Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador. Siempre. Allá, por mediados de los años 1800, uno de los hombres que sin duda alguna más quiso a Guayaquil, el dauleño Juan Bautista Aguirre, escribía unos poemas preciosos dedicados a esta linda ciudad. Decía Juan Bautista Aguirre, si es que la memoria no me falla, Guayaquil, ciudad hermosa de la América guirnalda. De tierra, bella esmeralda, y del mar, perla preciosa. Seguramente ya fallecido, el profesor Luna Yepes estará contento de que pueda recordar todavía esos versos que nos obligaba en esos tiempos a aprender, y que ahora no me arrepiento de haberlo hecho. Pero quien creyera, al igual que sucede con muchos literatos, con próceres, con mujeres libertarias, su nombre quedó oculto en la historia, hasta que el poeta también, Gonzalo Saldumbide, lo rescatara y lo pusiera en donde le correspondía, en uno de los lugares más cimeros de la poesía ecuatoriana y latinoamericana. Estimado Jaime, querido amigo y alcalde de esta preciosa ciudad. Gracias. Estimados señores de la Mesa Directiva, estimadas autoridades eclesiásticas, civiles, militares y policiales, señor expresidente de la República, señores exvicepresidentes del Ecuador, queridas amigas, queridos amigos todos, de manera especial guayaquileñas y guayaquileños, queridos. No es fácil, nada fácil, dirigirse a una ciudad como esta, que tuvo que renacer varias veces, o a un pueblo como el guayaquileño, que tiene por vocación la victoria. Y mucho menos a un lugar tan generador de arte y cultura de la gran nación ecuatoriana. ¿Por dónde empezar a agradecer como país a lo que hoy es guayaquil y es guayas? ¿Acaso por Las Vegas, hace diez mil años, que nos trajo la primera horticultura? ¿O tal vez por la sorprendente Valdivia, con la escultura más antigua de América, con el primer centro agrícola eficiente, o el tejido en telar? Creo que debería detenerme, tal vez, en los grandes guancabilcas, guerreros y artistas, vogando incansables por el Pacífico. Llegando hasta el Caribe, cuando en tiempos en los cuales los griegos no pasaban de las columnas de Hércules, ahora el Estrecho de Gibraltar. Imponente resistencia, la de esos antepasados, que obligaron al conquistador a fundar, no una vez, no dos veces, tres veces. Tres veces se fundó guayaquil. Primero, en Alcázar, la era luego, y finalmente, Francisco de Orellana. Porque, porque no es fácil, nada fácil, establecerse en una tierra, que defiende su honor a ultranza. A pesar de su astillero, Guayaquil creció a paso lento en la colonia. Sufrió ataque de piratas, y la inmisericorde fuerza de los incendios. Y ahí se mostró siempre triunfante, tantas veces destruida, tantas veces renaciendo, y reconstruyéndose de nuevo. Solo, únicamente, podemos entender la gesta libertaria de Pichincha, y la de Junín, y la de Ayacucho, a partir del 9 de octubre de 1820. Por ello, por ello, rindo, tributo, hoy, a un insigne pacifista. Don José Joaquín de Olmedo. ¿Quién lo creyera? A pesar de su vocación de paz, tuvo que organizar y dirigir esos ejércitos independentistas que defendieron la patria. Tributo, a ese mestizo, que un 12 de octubre de 1812, nombrado secretario en las Cortes de Cádiz, exigía en su discurso acerca de las mitas, abolirlas y terminarlas. Guayaquil nos dio una gran lección cuando en los momentos más tormentosos de la patria, aquellos en los que cualquiera habría entregado la dirección de la nación a los militares, pone su confianza en un escritor, en un pensador, que una vez más tendría que encabezar la revolución del 10 de marzo de 1845 y salvó la unidad de la patria con el primer gobierno civil. Quiero creer que en el reposo de la victoria escribió el himno de Guayaquil y de su bandera. Bandera que, por cierto, anunciaba el deseo y la esperanza de una nación unida. Ahí tienen tres estrellas. Una representa Guayaquil, otra Quito y otra Cuenca. Mayor prueba de unidad imposible. Imposible. Rindo tributo también al Guayaquil con su movimiento encabezado por don José María Urbina, allá por el 850, para la violición de la esclavitud. Y al Guayaquil partícipe de la revolución liberal con la conformación de sus ejércitos. Rindo tributo a los sobrevivientes del incendio más grande de su historia en octubre de 1896, cuando más de dos tercios de la ciudad se destruyeron. Tributo porque respondieron al dolor fundando la sociedad filantrópica del Guayas, la Junta de Beneficencia de Guayaquil, la Cámara de Comercio, pioneras y modelo para América. Y por cierto, nunca podremos olvidar a Vicente Rocafuerte, grande, inmenso, otro gran guayaquileño que décadas antes, el 10 de octubre de 1835, creó el benemérito Cuerpo de Bomberos, primero en el país y de los primeros en el mundo. Gracias. Queridas amigas y queridos amigos, ¿cómo seríamos hoy sin la revolución alfarista, con su educación laica, la participación de las mujeres y los indígenas, la tolerancia, el desarrollo industrial, sin la alianza democrática ecuatoriana de aquel glorioso 28 de mayo de 1944 que unió pueblo y ejército con todos los partidos, desde el comunista hasta el conservador para derrocar a un gobierno despótico. Y poca cosa, poca cosa seríamos sin el 15 de noviembre aquí frente al Guayas. Ese 15 de noviembre de 1922, cuando la rebeldía de su pueblo y de las nacientes organizaciones obreras dio inicio a la organización popular urbana y por ello a nuevas corrientes ideológicas y sin duda a otros derroteros políticos. Es Guayaquil, esa Guayaquil, ese Guayas de las cruces sobre el agua del querido Joaco Joaquín Gallegos Lara y también de Demetrio Aguilera Malta Enrique Gil Gilber los tres grandes que iniciaron el relato con personajes comunes de a pie a quienes se juntaron luego Alfredo Pareja de Escanseco y José de la Cuadra para dar origen a la gran novela urbana. Los cinco de Guayaquil como el puño que necesitamos para descubrir y amar lo nuestro. Nadie lo puede negar pero lo han hecho por separado. Es hora de emprender juntos la tarea estoy seguro estoy seguro que así lograremos más y hacerlo mejor. Un diálogo nacional puede institucionalizarse y dar frutos como los acuerdos que firmamos hoy con el municipio de Guayaquil y su alcalde Jaime Nebord. Gracias señor alcalde por su compromiso el primero el primero y he de reconocerlo con el programa Casa para Todos. Miles de terrenos de la organización Milote para construir viviendas dignas para los menos privilegiados de Guayaquil y en términos generales de la patria. En breve en breve el municipio nos entregará los estudios de miles de terrenos legalizados y debidamente regularizados para continuar construyendo casas. El día de ayer iniciamos en Montesinaí iniciamos ya el programa Casa para Todos para los más pobres de la patria para los más pobres del Ecuador. Estamos seguros de que este programa impulsado conjuntamente dinamizará aún más la economía del puerto principal que puede dinamizar más la economía que la construcción que el turismo que la inversión es por eso el día de ayer en el mensaje presidencial en el informe al país he manifestado que revisaremos aquellos elementos de la ley de plusvalía que han impedido que la construcción siga con esa dinámica que le corresponde de ser el elemento catalizador de la dinamia de un país que tiene que salir adelante. en campaña visité Montesinaí me dolió su miseria y abandono hoy cumplimos nuestras promesas tengo la inmensa satisfacción de comentarles que entregué miles de soluciones de adjudicación de lotes para una vez obtenido los predios catastrales iniciar la edificación de viviendas dignas bonitas y seguras asimismo entregamos un crédito no reembolsable señor prefecto gracias por su identidad con esta preciosa Guayaquil y con la provincia del Guayas un crédito no reembolsable de 20 millones de dólares y la garantía soberana para un crédito externo a la prefectura del Guayas para la segunda fase del dragado del río Guayas en buena hora por ello estrategias conjuntas de inclusión económica y social así como más y más acuerdos como este que permitan cumplir las propuestas del plan toda una vida en el menor tiempo posible guayaquileños y guayaquileñas ecuatorianas y ecuatorianos nosotros gobernamos para todos pero no haremos nada para ustedes sin ustedes nada para Guayaquil sin Guayaquil téngalo téngalo presente y seguro señor alcalde de la ciudad nada para Guayaquil sin Guayaquil necesitamos de ustedes de sus ideas de sus proyectos de Olmedo aprendimos que siempre de quien se esfuerce más el triunfo ha sido quien no espere vencer decía Olmedo ya está vencido es hora de que entre todos generamos producción y vivamos la inclusión enmarcados en el diálogo y en el respeto mutuo mediante el diálogo podremos enfrentar en Guayaquil problemas ya lo hemos conversado con muchos de ustedes a propósito gracias gracias doctora abogada Cintia Viteri por acudir gentilmente a nuestro diálogo aplausos 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 gracias gracias